Hay una gran fuerza que trabaja en silencio a tu favor, una fuerza que nunca podrás ver por completo pero que siempre está presente. No conoces todas las batallas que se libran en el cielo en tu nombre y puedes estar seguro de que Dios está cuidando cada paso que das. En esos momentos de tribulación, cuando todo parece oscuro y sin esperanza, recuerda que Dios es el sostén de tu vida. Él ha estado ahí cuando tus pensamientos te han abrumado y te has sentido derrotado. Su cuidado ha sido constante y cada día que has perseverado en creer en Él, Dios lo valora como un testimonio de su amor y de su gracia. Es cierto que todos enfrentamos días de dudas y de temor, pero también has tenido días en los que tu fe ha brillado con fuerza y Dios ha visto cada uno de esos momentos y esa fe, incluso en sus momentos de debilidad, ha sido suficiente para recibir su misericordia. Dios no busca tu perfección, Él valora la sencillez de tu corazón, tu amor y tu perseverancia. Recuerda que tu fe es un poderoso motor que desencadena el poder de Dios. A través de tu amor y de tu confianza en Él es que se manifiestan los milagros en tu vida. Mantén la esperanza en tu corazón porque verás los frutos de tu fe más pronto de lo que imaginas. No importan los desafíos que puedan surgir, ten la certeza de que no serás derrotado ni avergonzado. El poder de Dios está obrando en tu vida de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Cada paso que das, cada decisión que tomas, todo lo que ocurre en tu vida es una oportunidad para demostrar cuánto amas a Dios y su palabra dice que los justos se alegrarán en el Señor y en Él encontrarán refugio y los que hacen lo correcto lo alabarán. Tu confianza en Él y tu obediencia son un reflejo de ese amor y Dios valora profundamente el sentir de tu corazón moviendo el cielo a tu favor. Las batallas que vives son abrumadoras pero ten la certeza de que Dios está al control de todo y nunca te deja solo. Él te brinda apoyo y fortaleza para superar todo lo que enfrentas. No importa cuán intensos sean los planes del enemigo, tu fe en Dios es más fuerte y los planes que Él trama en tu contra serán frustrados a causa de la fe inquebrantable que tienes. Podrás decir con confianza, pero los que traman destruirme acabarán arruinados y descenderán a las profundidades de la tierra. Hoy Dios te dice, avanza con determinación, manteniendo tu corazón firme en la fe. No te distraigas en el camino y su bendición te acompañará siempre. Mantén tu humildad. Nunca olvides de dónde vienes y cuánto ha hecho la mano de Dios por ti. No dejes de confiar en Dios. Sus planes son perfectos y se cumplirán sin que falte ni una sola pieza. Dios te bendecirá grandemente y su favor brillará en tu vida dejando asombrados a aquellos que te rodean. Puedes estar seguro de que Dios te guiará hacia la victoria en cada área de tu vida. Al terminar el día, medita en lo bueno que ha sido Dios contigo y con tu familia. Así podrás decir al descansar en tu cama, recostado me quedo despierto, pensando y meditando en ti durante la noche. Cómo eres mi ayudador. Canto de alegría a la sombra de tus alas. Me aferro a ti y tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Dios ha sido tu socorro y en la sombra de sus alas te puedes regocijar porque allí te sientes seguro. Tu alma se mantiene unida al Dios del cielo porque su diestra te sostiene. Él mueve el cielo por ti y lo moverá todas las veces que sea necesario para guardar tu vida y protegerte. Dios es exaltado por encima de los cielos más altos y su gloria brilla en toda la tierra. Y así Dios hará brillar su gloria sobre tu vida. Tu corazón puede mantenerse confiado por el Dios que tienes por Padre y a Él le puedes cantar alabanzas con toda tu alma porque su amor inagotable es más alto que los cielos y su fidelidad alcanza las nubes. Tu vida está escondida en Dios. Esta expresión implica una profunda confianza en la providencia y el amor divino. Al igual que un ave madre cuida y protege a sus crías bajo sus alas, Dios cuida de ti y te brinda refugio en medio de los avatares de la vida. Tu vida está escondida bajo las alas de Dios. Esta es una forma poética y poderosa de expresar nuestra dependencia de Dios y nuestra creencia en su cuidado constante. Los que viven bajo el amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Las promesas de Dios son tu escudo y tu defensa contra los ataques y desafíos de la vida. En ellas te escondes como el polluelo se esconde bajo las alas de su ave madre. Si tu vida está escondida bajo las alas de tu buen Dios, no tienes nada que temer porque el Dios del universo cuida tu vida con esmero y hace que el cielo siempre esté a tu favor. Inclinemos el rostro y oremos juntos. Amado Dios, hoy elevo mi corazón hacia ti para decirte con toda la sinceridad de mi ser que te amo profundamente. Reconozco el inmenso amor que tienes por mí, un amor que me rodea y me sostiene en cada paso de mi vida. A veces siento miedo y tengo dudas y en ocasiones permito que la queja se apodere de mi corazón cuando las cosas no salen como espero. Te pido perdón por esos momentos de flaqueza. Reconozco que tu plan es perfecto y que en medio de la adversidad también estás presente, cuidándome y guiándome. Agradezco profundamente las veces en que has abierto el cielo a mi favor. Has derramado tus bendiciones sobre mí de maneras que no comprendo completamente, pero me han mostrado tu amor y tu cuidado de manera tangible. Padre Santo, tu mano ha obrado maravillas en mi vida y te agradezco por tu gracia derramada. Tu verdad y tu fidelidad son un escudo ante cualquier adversidad. Enséñame a confiar más en tu plan, a buscar tu presencia en cada paso y a recordar siempre que bajo tus alas estoy seguro. Como un ave se resguarda bajo las alas de su madre, en ti busco mi refugio. Mi deseo más profundo es no defraudar el amor que me tienes. Gracias Dios por tu amor incondicional y por sostenerme incluso en los momentos en los que flaqueo. Hoy elijo confiar en ti con todo mi ser y avanzar con determinación sabiendo que no estoy solo ni desamparado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queridos hermanos y amigos, cada uno de ustedes es guiado por un amor divino que trasciende las preocupaciones y los miedos. Dios tiene un plan más grande y por su inmenso amor, Él abre el cielo a su favor. Lo ha hecho en el pasado y lo seguirá haciendo en el futuro. No permitan que las preocupaciones los hagan dudar del cuidado supremo de Dios. Al igual que un ave encuentra refugio bajo las alas de su madre, ustedes también encuentran refugio bajo su amor y su gracia. Los momentos difíciles no son un indicador de abandono, sino oportunidades para fortalecerse y para ver su gloria. Aunque los vientos de la vida soplen fuerte y las tormentas amenacen, recuerden que el Dios Altísimo es su roca firme. Cuando se acogen al cuidado amoroso del Señor, hallarán un resguardo en el que sus preocupaciones se disipan. Para finalizar, quiero invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales y a que compartan nuestros mensajes. Le pedimos a Dios que nos inspire cada día más para seguir compartiendo su palabra con gracia para alcanzar a más personas. Con un corazón lleno de gratitud, alaben y agradezcan al Señor por todas sus bendiciones y por el amor inquebrantable que los rodea. Mantengan su fe, su esperanza y su determinación puestas en Dios. Él los acompaña y los resguarda bajo sus alas y nunca los abandona. Ánimo, queridos amigos y hermanos, avancen con la confianza de que Dios moverá nuevamente los cielos para bendecirnos. Crean que la victoria es segura. Bendiciones. Cartas de Dios para ti. El libro con la más hermosa colección de cartas de amor de nuestro Padre Celestial, escritas especialmente para ti. Cada palabra te acercará mucho más a su corazón. ¡Gracias!